Hola, soy Adolfo López y soy conductora de Día a Día. Quiero platicarles lo que es el Pelar de los Sueños. El Pelar de los Sueños es un movimiento que está conformado por puras mujeres y está padrísimo porque es un movimiento positivo. Yo sé que han salido muchísimas noticias en las que dicen que es vaqueo, que es mentira, que te roban y todo, pero la verdad es que no. Es un trabajo que se forma en equipo en donde generas abundancia. Entonces está padrísimo. Yo lo único que les pido es que cuiden el linaje en el que entran porque sí hay linajes en los que quieren cobrarte intereses que porque si te ponen los 24 y luego te cobran y así, eso está mal, eso no debe de pasar. Aquí es para generar abundancia entre todas las mujeres y que sea un movimiento positivo. Entonces yo les comparto esto para que se animen y vivan y que se quiten todas esas ideas de que no funciona y de que es un fraude y todas esas cosas que en realidad nunca explican en dónde está el fraude. Entonces pues yo les comparto mi experiencia, está padrísimo. Es un movimiento en el que he aprendido muchísimo y he conocido a mujeres súper luchonas, positivas y alegres de las que me llevo muchísimo y las llevo en mi corazón. Les mando muchísimas bendiciones a todos los que me están viendo. Un abrazo. Un abrazo.